Uno de los protagonistas de la película, La Sociedad de la Nieve, Agustín de la Corte, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y nada, un honor estar acá. Igualmente, ¿cómo estás viviendo este momento? Bien, tranqui, con naturalidad, intentando, nada, estar en todos lados y nada, somos varios por suerte, así que podemos... Notarnos. Claro, podemos cumplir con todos y nada, recontentos por eso y recontentos también por estar acá en Uruguay. Al inicio de esta historia, ¿no? Porque no eras actor, no estudiabas actuación y ¿qué te dio poder presentarte al casting? O sea, la actuación era siempre algo que me despertaba interés desde chico y eso y había hecho alguna cosa, pero nada, más allá de hacer casting de publi, filmar alguna publi porque me interesaba, porque me llamaba la atención como hobby, pero nada, esto surgió así, o sea, mismo surgió un casting abierto en el que vi un llamado a deportistas, yo en ese momento jugaba al rugby y me presenté ahí, mandé el material que pedían. ¿Y sabías de qué era? No sabía nada, o sea, era... ¿O sea, la mente se decía que tenías que ser deportista? Claro, era literalmente un cuadro así en Instagram que decía, buscamos deportistas, rugby, chau, nada más. Yo dije, bueno, debe ser para ser de extra en una publi, que están atrás jugando al rugby y de repente, nada, empezó a pasar todo. ¿Hiciste un casting? Hice, primero mandé material, devolución de nada, o sea, meses sin nada, como olvidado totalmente. Después, che, te pedimos alguna cosita más, bueno, no sé qué será esto tan largo. Y después ya tuve unas instancias de casting por Zoom, como estábamos ahí en 2021 saliendo del COVID, y nada, fue como avanzando todo, creciendo todo, hasta que en un momento yo estaba en Paysandú, que yo soy de ahí, y me llamaron, me dijeron, che, bueno, nada, la verdad que estamos interesados en que vengas a Montevideo a hacer el casting, es con el director, que te quiero ver el director, es un español, se llama Juan Antonio Bayona, y yo... ¿Y ahí empezaste a googlear? ¿Vos sabías quién era Bayona? Yo sabía ni quién era, por eso. Y nada, cuando corté la llamada, googleé ese nombre y dije, no, o sea, me confundí, no sé. Claro, porque era mega famoso. Era este mismo, o sea, era un primo. De repente veía la peli que había hecho, y nada, en ese momento, nada, fue venir acá a Montevideo y ahí encontrarse con que era algo bastante grande, porque ya desde el casting mostraba ser como una producción con unos recursos importantes. Y nada, fue animarse a hacer el casting también. ¿Y cuando te hicieron quedaste? Y estaba yendo a entrenar en el auto con un amigo, me llamaron por llamada, por videollamada, y me dijeron, che, te tenemos que pedir alguna cosita más, y nada, ahí me lo dieron a modo de sorpresa la noticia. Y nada, fue, che, en dos meses te vas, no sé, a España, no se sabía ni por cuánto. Contame toda la preparación previo a filmar la película. Nosotros nos fuimos el 5 de noviembre de 2021 a Barcelona, un grupo de 25 actores más o menos, con unos 5 de Uruguay y el resto de argentinos, y los coach actorales, una argentina que es María Laura Verge, que además es la directora de casting, Gustavo Zafores, que es un actor de acá de Uruguay, y Emilia, que es un entrenador de allá de España. Nada, sumado al director y todo, y fue estar dos meses ensayando de lunes a viernes, 8 horas, toda la película. ¿Y cuándo te dicen que vas a interpretar a Antonio Vicentín? Yo el casting lo había hecho ya, el casting que hice acá en Montevideo, presencial, ya lo hice para ese personaje. ¿Ya lo conocías? O sea, sos ragvista, tenías ya conocimiento a través de tus padres, tus abuelos, o a través del ámbito deportivo, ¿ya conocías la historia, la tragedia? ¿Conocías a Antonio? Sí, o sea, la historia la tenemos re presente todos los uruguayos, me parece, y nada, más allá de Uruguay, es una historia que le pertenece al mundo y a la humanidad, pero obviamente esto fue conocerlo mucho más en detalle todo, y a Tintín lo conocía de ahí, de la vuelta del rugby, yo entrenaba con Uruguay en el centro Charrúa, y él iba a entrenar ahí de mañana con su entrenador, y nos cruzábamos, pero nunca nada, o sea, nunca me animé a cruzar palabras con él. Él fue presidente de la Unión de Rugby del Uruguay muchos años, y nada, por eso estaba también él metido en eso, y nada, en el momento que yo me enteré que iba a ser de él, no le pude contar nada, y después cuando a él le informaron, me llamó y fue al toque empezar a juntarnos. Estamos viendo imágenes, sobre todo también desde el punto de vista físico, la preparación que tuviste que tener, ¿no? Sí. Agustín, ¿qué cosas fuertes te pasaron en ese sentido? No sé si cambios a nivel físico, personal, ¿qué fue lo que más te costó, lo que más trabajo te dio? Primero fue encontrarme con la actuación, o sea, desde el casting, decir, che, bueno, es algo que nunca hice, obviamente, a este nivel, ni nada, voy a intentar que no parezca, que no parezca que es la primera vez. Entonces, nada, enfrentar eso con naturalidad, o sea, llegar a un set y hablar con un director de ese calibre, e intentar que, bueno, escucharlo, atender a todo lo que diga y responder a eso. Y después, sí, la preparación física fue algo súper clave, porque era uno de los elementos que había que respetar para respetar la historia e intentar contarla lo más real posible. Y fue un trabajo con nutricionistas, con entrenadores, y eso que hicimos para poder adelgazar todos esos kilos que bajábamos. ¿Cuántos kilos tuviste que bajar? Yo bajé 27 kilos. ¡Guau! No había una meta ni nada, era bueno. Y ya empezamos a recortar comida, recortar, recortar. Y emocionalmente, ¿cómo te pegó eso? Porque es un montón. Mal. Era realmente, bueno, empezó el trabajo y vimos que era duro, o sea, estar filmando 11 horas todos los días, de lunes a viernes, algún sábado. En la nieve, a comer lo que estás acostumbrado, o sea, más o menos por abajo de lo que... Exacto, o sea, en la nieve, con vestimenta que, bueno, teníamos una calza abajo, pero después era lo que tenían ellos puestos realmente en la montaña. Era un vaquero y la nieve está acá y se te moja todo y los pies. Y eso, a medida que íbamos recortando las comidas, digo, se iba poniendo bastante más pesado. ¿Te costó luchar con eso? O sea, fue un trabajo interno... Sí, sí, fue sobre todo a lo último, que fue como el último manijazo de, che, hay que estar flacos. Ahora sí, se tiene que ver en cámara que están muy flacos. Y ahí fue cada uno, también acompañados mucho por el grupo y eso, entrar en una que fue muy especial también. Yo estoy súper agradecido de haber vivido eso porque mentalmente siento que me recambió. Es que es increíble porque estabas viviendo todo eso, pero sabías que después te ibas a un lugar a quedar protegido, a tomarte una duchita caliente, digo, y sabés... Y sin embargo, ellos estuvieron todos esos días sin nada. Y con la incertidumbre, ¿qué iba a pasar? Claro, era muy loco eso. Sí, 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 era algo que pensábamos todo el tiempo. Nos quejábamos del frío, de no sé qué. De repente había noches que terminábamos de filmar una escalada a las 11 de la noche y estaba realmente muy frío. Increíble. Tipo 15 grados bajo cero. Y era volver a los tractores eso y calentar como podíamos. Y era bueno, pero ellos la pasaron mucho peor. Así que no nos podemos quejar de nada. Vos recién decías 11 horas de filmación. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de horas que estuvieron en la nieve? ¿Realmente un día? Eso, 11 horas. Sí, esa cantidad más o menos. Hubo algún día más. O sea, no, no, no. Claro, porque se quedaban ahí. Se quedaban ahí, claro. Nosotros nos quedábamos abajo, estábamos filmando en una estación de esquí. Entonces nos quedábamos en un hotel que quedaba ahí. Y cuando, nada, el día arrancaba bajando a maquillaje y a vestuario y todo eso. Y ahí subíamos a la montaña en aerosillas y en unos tractores que nos llevaban ahí. Claro. Y sí, se hacían largos los días. De repente, capaz que alguna hora de extra y eso. Pero veías que era como muy necesario, que todo funcionaba como un relojito y que había que filmar, filmar, filmar y que había mucha cosa para filmar. Ahora, no, eso, filmar, 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 escenas, escenas. ¿Qué te pasó la primera vez que viste la película? Uf. ¿Cómo la vieron? ¿La vieron todos juntos? La vimos, nos invitaron a todos juntos verla en un cine en Buenos Aires. Y la vimos ahí y fue como un viaje. Porque fue, primero, encontrarse con cada uno con su expectativa de estar todo el tiempo mirando. Che, a ver si quedó esto, a ver cómo salgo, a ver, tipo, cada uno una lucha interna ahí. Entonces la primera vez fue como un poco... Más tensa. ...deante para todos y un poco más tensa. Pero a la vez fue terminar de verla y era como una locura. O sea, queríamos que la vea todo el mundo. Y nada, por eso hoy también recontentos con que está teniendo esa repercusión y la está viendo todo el mundo. ¿Y cómo viste entre los sobrevivientes también? Porque estuvieron con ellos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo notaste si hubo un acercamiento mayor de lo que era antes de la película, después de la película, entre los sobrevivientes y los familiares de los que no volvieron? Sí, era algo de... O sea, una responsabilidad y una carga muy, muy grande que tenía... Bueno, todo el equipo que hizo la peli, pero también nosotros, los que representábamos a sobrevivientes y los que representábamos a las personas que no volvieron de la montaña, que, bueno, tenían que responder a las familias. Y ellos la pudieron ver antes que nosotros. Y nada, tuvimos enseguida noticias y que les había encantado. Y lo que más recalcaban era, che, esto es lo más parecido a lo que nos pasó. Y eso creo que era como, guau. El mejor elogio, además. Fue soltarse una carga muy fuerte. Claro, intentar representar eso y no faltar respeto y serlo más... Fue soltarse una carga muy fuerte porque era algo que... Una presión que nos poníamos también nosotros. Y nada, que les haya gustado, que hayan respondido a eso, que de repente los sobrevivientes nos digan a los actores, che, me encantó lo que hiciste, me encantó como contaste mi historia. Es lo más importante y creo que estamos re felices por eso. ¿Cuál fue la escena más jodida que grabaron? Mirá, la escena, la primera escena del accidente, o sea, la primera noche que pasan ellos ahí, que en la peli no sé cuánto durará, 15 segundos. Estuvimos dos semanas filmándola. ¿Dos semanas? Dos semanas. Y fue muy fuerte porque eran todos amontonados ahí, había que filmar a unos primero que a otros, porque en algún lado tenías que poner la cámara. Entonces, por grupos y cada uno su plano y llegando a un estado muy fuerte, un estado de shock muy real al que teníamos que llegar, que preparamos muy bien eso, para que, bueno, que haya segundos que sean completamente reales y contar esa escena que todos los sobrevivientes concuerdan que fue la peor noche de todas. Los peores momentos fue la primera noche que se cayeron en el avión. Y nada, durmieron todos apretados, no sabían nada, mucho frío, no podían dormir. Eso de que si te dormiste morís y atravesando todo eso. Y la del impacto en el avión, en el momento que van en el avión, impacta. Eso fue increíble de filmar. Eso lo grabaron como en un estudio, ¿no? Porque hay un documental que te muestran todo, cómo se filmó cada una de las partes y es impresionante. Eso se filmó, eso fue lo último que se filmó. Primero filmamos toda la parte de la montaña en tres sets, ahí en España, y después filmamos la llegada y eso acá en Uruguay. Y a la vez el inicio en el aeropuerto y todo eso acá en Uruguay. Y para diciembre, después de estar tres meses parados, porque eso requería mucha preparación técnica y de efectos y todo, filmamos recién en noviembre y diciembre de 2022 en España, ahí en Madrid, en unos estudios de Netflix. Y fue increíble. Había tres aviones distintos, cada uno con una funcionalidad. Y había asientos que se hacían así, y sillas que volaban, y cuerdas, y pantallas verdes. Los primeros enganchados y los tirañados con el... Era increíble, o paredes de goma para que vos te des la cabeza y todo así. Impresionante. Qué experiencia. Y eso quedó increíble, la verdad, o sea... Hablando ahora del director, les vamos a mostrar un posteo que realizó el director expresando lo siguiente, dice, los supervivientes tuvieron que formar una comunidad regida por la incertidumbre y el espanto, una experiencia extrema, donde en una disputa contra la adversidad, que de continuo la extendía en boscadas, y los ponía a prueba en su capacidad de sufrir dolor, frustración y humillaciones. Regresaron al fondo de los tiempos a estadios anteriores a toda civilización conocida para comenzar desde el principio y aprender todo de nuevo, dejando por el camino a 29 compañeros familiares y tripulación. Así decía, hace mención a Pablo Bierci, que es el escritor que escribió la Sociedad de la Nieve. Estuvieron presentes también en la filmación, ¿no? Los sobrevivientes, algunos estaban presentes. Bueno, vimos en la película como, por ejemplo, Parrado abre la puerta en el aeropuerto de Parrado, después vemos a Canesa, cuando vienen los sobrevivientes, el médico, uno de los médicos que atiende. Es impresionante cómo también logró eso, ¿no? De que estuviesen algunos de ellos presentes en la película. Sí, desde el inicio de todo, nosotros tuvimos cada uno instancias tanto con las familias de los fallecidos como instancias con los sobrevivientes. Me junté un montón de veces con Antonio y todo para intentar reconstruir esa historia. Y después, ya desde el inicio de los ensayos en Barcelona, estuvo Pablo Bierci con nosotros, que además es productor de la peli. En toda esa parte, conociendo mucho la historia y sabiendo cada detalle y transmitiéndonos todo eso, ayudando a reconstruir también el guión, que se iba rearmando en base a los ensayos, mismo el guión. O sea, empezamos leyendo un guión, ensayamos dos meses, terminamos esos dos meses con un guión reescrito porque ensayábamos todo con guionistas alrededor que iban escribiendo cosas que pasaban de los ensayos. Y bueno, nada, después de lo que se filmó también fue como ir reconstruyendo. ¿Familia y tus amigos? Y están como locos, no entienden nada. O sea, no entienden mucho qué onda. Pero nada, me dijeron que les gustó, que les gustó el trabajo, que están re contentos y sorprendidos con la película. ¿Y el director qué te pareció, Bayona? Un genio. O sea, el minuto uno, cuando lo conocí acá en Uruguay, una persona súper humilde, súper cercana, abierta a todo lo que los actores quieran proponer. También cosas como, hicieron un casting casi de mil actores y él se comunicó con cada uno para informarle que, con las personas que no habían quedado, para informarle. O sea, detalles como eso que realmente... Ahora todos coincidentes que es un enfermo, en el buen sentido de la palabra, y además... Eso, demente, no para. O sea, estábamos todo el día filmando, él en cada uno de los detalles, detalles como las fotos que reconstruimos, él estaba loco con que cada cosa sea muy igual a la realidad. Y nada, era también el compromiso que requería una historia de este tamaño. O sea, qué bueno que alguien se la puso al hombro de esa forma. ¿En qué cambió tu vida después de la película? Bueno, yo había dejado de jugar al rugby a nivel profesional en 2020, a fin de 2020, y en febrero de 2021 surgió la posibilidad de este casting, y en el medio yo, viendo qué hacer, o sea, qué onda con la vida, me había vuelto a Paisandú, a vivir con mamá, y nada, y estudiando algo que no me gustaba, algo que era para ver qué onda. Y nada, por ahí esto me dio como, che, un rumbo, me gustaría seguir con esto, ya desde el primer día, desde que fui al casting, no por haber quedado. No, pero además, ¿cuánto pesa en tu currículum? Bayona. No, Bayona y la película que hiciste. Y sí, o sea, intuyo que un poco pesa, y que está bueno, y que es una experiencia que además fue mismo una escuela de acción y de cine, porque estuvimos un año entero filmando todos los días, y fue aprender mucho, tuvo mucho de aprender sobre la marcha, y eso estuvo buenísimo. Y pues tuvieras que quedarte acá, irte a Europa, irte a Argentina. Estás en Buenos Aires ahora, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires, ahora hace un año que vivo en Buenos Aires, que nada, eso me permite tener más contacto con, de repente, hacer casting, o mismo ir a ver teatro todos los días, tener más contacto con el mundo del cine, y todo eso, y creo que es una linda oportunidad estar allá, y bueno, por eso me fui hace un año ahí, estoy re contento ahí. También tuve la oportunidad de filmar una peli ahí el año pasado. Buenísimo. Así que nada, eso, buscando ahí. Buscando la oportunidad. ¿Dónde vas a ver la entrega de los premios Oscar? ¿Vas a ver con familia, con amigos, con el equipo? Sí, calculo que nos vamos a juntar todos los actores, ahí un asado o algo así en Buenos Aires, encontramos un buen lugar y la vamos a ver ahí. ¿Estás preparando el traje por las dudas? ¿Hay que ir o no? No sé, vamos a ver si llega el llamado, pero no creo, la veo difícil. Bueno, Agustín, te deseamos lo mejor y te felicitamos por el traje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.